Y la gente se pregunta que estábamos hablando con Lampi cuando nos abrazamos después del partido Solo me estaba molestando Y si, porque a la selección boliviana le dicen alcohólico anónimo ¿Por qué? Porque cuando se juntan, abandonan la copa Yo le dije que él no se quiere bautizar ¿Y por qué? Porque se vuelve cristiano No, ya está lanzando el G Además, lo estaba consolando porque ya se quedó sin equipo Y si, me acaba de llegar una propuesta de Blooming Blooming Sí, me dicen que tiene un estadio que parece al Coliseo Romano ¿Por qué? Porque hace dos mil años está en construcción No, no, ¿sabés qué? Te voy a llevar este fin de semana a Chaplin Show Chaplin Show Porque sos muy teatrero ¿Qué pasa, Alán? El mejor humor del país Chaplin Show